La temperatura en Lima, 18 grados, Pucallpa 29, Ancash 17 grados, 11 y 3 minutos de la mañana. El Ministerio Público inició indagaciones preliminares contra los parlamentarios que no acataron la disposición del Poder Judicial para que se suspenda la elección de miembros al Tribunal Constitucional. La Fiscalía dispuso un plazo de cuatro meses para las investigaciones. En entrevista para éxitos al congresista del Frente Amplio, Lenin Checo, cuestionó que diversos parlamentarios no quieren debatir sobre la elección de magistrados al Tribunal Constitucional, sino pasar de frente a su votación. A mis apos voy a preguntar qué es lo que van a hacer los amigos de Acción Popular y Alianza para el Progreso de nuestra parte. Vamos a continuar. Estamos exigiendo el debate de este tema. No quieren debatir. Y eso pongo en autos a la población. No quieren debatir. Perdón, ¿cuál es el tema que no quieren debatir? Que me perdí ahí. No quieren debatir estos temas del Tribunal Constitucional. Quieren llevarlo solamente a votación. La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, rechazó esta mañana las expresiones del Nobel Mario Vargas Llosa, quien desde España acusó al gobierno de Francisco Sagasti de haber tomado partido por el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Bueno, sobre las expresiones del señor Vargas Llosa, todas las opiniones son respetables. Sin embargo, me parece que él está un poco desinformado, como le consta a toda la población y a ustedes, medios de comunicación. El gobierno de Transición y Emergencia se ha mantenido absolutamente neutral, respetuoso del principio de neutralidad durante el contexto electoral. No hemos tenido contacto con ninguno de los candidatos. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Chiclayo, con Noely Bracamonte. Adelante, Noely. Amanda, muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Docentes de zonas rurales forman largas filas para ser vacunados contra la COVID-19. Esta vacunación ha iniciado el día de hoy en la ciudad de Chiclayo. Escuchemos declaraciones de una de estas docentes. ¿De quién está formando su fila? Yo desde las 5 de la mañana. Vino muy temprano para que pueda... Sí, pues... ¿Qué le parece la vacunación que se va a llevar a cabo ya para ustedes como docente? Muy importante, muy interesante, para mayor tranquilidad de nosotros estar más tranquilos también y pues esperar que todo nos vaya bien, pues, ¿no? ¿De qué parte usted viene? ¿Es de Lambayeque o viene de otro...? Yo soy de acá, pero trabajo en Túcume, Lambayeque. ¿De zona rural? Claro, escuela rural. ¿Cuálagio? Elina Vinces Llanos. ¿Su nombre, por favor? La profesora Augusta Torres Aquino, de Comunicación. O sea, fueron declaraciones de una de las docentes. Indicar también que hay algunos de ellos que se han mostrado disconformes, descontentos, porque se les va a aplicar la vacuna de laboratorio de Sinopharm cuando ellos esperaban que puedan ser vacunados con la vacuna de laboratorio Pfizer. Son un total de 4.200, los cuales se van a vacunar el día de hoy en cuatro puntos de vacunación en toda la ciudad de Chiclayo. Para Exitosa Perú, informa Noelí Bracamonte. En el ámbito internacional, la cifra de víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en Miami se elevó a 86, luego que los equipos de búsqueda encontraran otros siete cuerpos. 11 y 7 minutos de la mañana. A continuación, Exitosa te escucha con Gabriel Bustamante.